Había que me he traído agua, tú Si Tengo líquido de... Rico Venga Yo te digo, ¿vale? Igual que antes Vale Dale, 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 me tomo más Yo te arrojo ¡Uuuh! 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 ¡Qué culadas he metido! ¡He volado! ¡He volado! Y he metido un par de culadas también Pensé que estaba más alto Jeje Bueno, estoy más cerca He de dejarme grabar ¡Ahh!